una persona ha perdido la vida el día de hoy la lluvia nos está aceptando nuevamente pensé que esta era la montaña alguien ha muerto aquí está la cruz wow y ya subí había subido bastante no sabemos quién es ni cómo se llaman sus medias están a la orilla de la cruz dos medias negras descansa en paz hermano nos dice el indio que era venezolano el chico que murió allí que venía venía que venía tomando vive 100 ahí quedó ahí quedó le va lavando la tienda no hay un mes que se ven los puestos que se ven los puestos por ahí casi tres meses tres meses por ahí casi tres meses y más para tres meses y entonces llevan un puestos y allá abajo hay otro más abajo hay otro todo y 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 ahora tenemos compañía estamos ayudando a la chica con el bebé yo creo que ya ha pagado muchos dólares ya está dormido el bebé agarrate de aquí de mi cabeza de aquí de mi cabeza de ahí te agarra bebé ok y 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 Ayala esa mujer está abajo pobre Yo le llevo la... Yo no sé cómo ella lo ha traído dos días Fuerte, él pesa como 12 kilos Niña Pagando dólares, 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 dólares ¿Qué más dólares? No hay más dólares Duele el agua ya me... Pero me gusta bajar, es duro Mi cuñada está haciendo los sonores Le lleva del bebé un rato Hola Ah si, ya se escucha el río El chico que murió, el venezolano Nos dijo Uno de los viejos que cargan maletas Que... Venía tomando esto Vive 100 Que venía tomando esta bebida Mucho, mucho, muchos días Mucha bebida de esta Y esta bebida Le paró el corazón Ya escuchamos el río Si La chica del bebé ¿Es ecuatoriana eres no? Es ecuatoriana Lo que pasa en ecuador Correa Novoa El otro era como lazo El que salió era lazo ¿no? El presidente Muchos problemas en ecuador De pandillas Criminalidad Están azotando a la población Cobra de vacunas La gente no puede estar Tranquila Y los obliga A salir De ese país De ese país Provecho Rojas Novoa 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 Llegamos al río ya gracias a Dios Mucho cuidado ahí con el bebé Por favor A este punto aquí está Llegamos al río Pero aquí hay muchísima basura Aunque el río está clarito el agua Ha llovido mucho Mucho cuidado cuñado Que el bebé a veces se va para los lados Agárrala niña, agárrala Ahí, ahí, ahí Por el balón la niña Ya, ya El niño está despierto Sí, pero él no se agarra casi Agárrese cuñado Por favor Emely agárrate duro No te sueltes Comparte este vídeo Y comenta Es nuestra situación aquí en el Dariengat Un día más Y abajo el cuñado con el bebé Vamos Agárrate niña Yo pensé que no iba a bajar Bandido Coro no ¿Qué dijo él? Río arriba o río abajo Río abajo Río abajo Chicos que todavía están Aquí Esperando para bajar Esta Empinada ¿Tú no solo me me caca la vez? Sí o no solo No, no, no lo tire No, no lo tire No lo tire Le puede dar a alguien No, 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 no Va a la barテ, vea, vea Ah Ah No, 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 no No, no, no Se te va a caer Ah, como va Gracias Sí, se te va a caer Tiene algo abierto y ya se está, se cayó algo, se cayó, se cayó, muy loco, ahora es hermano, quédate, siga Cuidado con las piedras que se vienen y, tira el agua De atrás, de atrás, de espalda, de espalda Ahí, ahí hay poco, agarradito Con cuidado Pero hemos llegado, bajamos con el bebé Vamos a cambiar la batería, ya no le queda nada Vamos a comer algo, para agarrar fuerza Traemos mucho delatado, salchicha Vamos a comer algo, para agarrar fuerza Gracias.